El próximo 18 de noviembre se reunirán los transportistas con el personal de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en donde los transportistas presentarán las mejoras que realizarán a las unidades, así lo declaró el delegado de la Alianza de Transportes en la Cuenca del Papaloapan, José Guadalupe Contreras Magallón. De hecho, lo que coincidimos con Sevitra, de hecho, nosotros para levantar el paro que teníamos, llegamos a acuerdos, que tampoco tienen que ser ocultos, ni mucho menos. Nosotros accedimos, ¿por qué? Porque ciertamente en la ley está un procedimiento para subir la tarifa. Y te quiero decir que no nos culpen de que en realidad tuvimos que hacer eso para que nos hicieran caso, porque a ustedes les consta que por escrito, a lo mejor por amenazas o por cosas, estuvimos haciendo nuestra solicitud y no se nos hizo caso. Yo pienso que en este caso también, si tenemos nosotros como transportistas, bueno, de aquí al 18, que prácticamente va a ser la próxima reunión, tenemos que presentar qué vamos a mejorar, qué vamos a hacer para que en realidad la ciudadanía no se esté quejando del mal servicio. Yo creo que es un compromiso que hicimos todos de mejorar lo mejor que podamos, y de ahí posteriormente seguir construyendo porque es un proceso, es un proceso que también no va a ser pronto. Yo creo que a lo mejor, pues tampoco tan largo, porque nosotros también tenemos problemas de liquidez, pero en ese tenor estamos. Yo quiero decirle que no nos sentimos perdedores, al contrario, yo creo que nos hizo caso el gobierno y posteriormente, pues ya está la ley, y de ahí posteriormente cada año se tiene que revisar, yo creo que pacíficamente, que ya es un decreto, y a lo mejor lo poco o mucho que aumente cada año, no nos cause siempre este problema que queremos, con cuatro años, querer compensar lo perdido en cuatro años y desgraciadamente no se puede. Esta declaración la hizo luego de que se publicara en algunos medios de comunicación que el 18 de noviembre los transportistas aumentarían la tarifa, pues supuestamente ese fue el acuerdo al que llegaron con la Cevitra, la cual les concedió el aumento con tal de no tener problemas en el marco del cuarto informe de gobierno del gobernador Gavino Cue Montagudo. Por tal motivo, Cotreas Magallón señaló que un punto de acuerdo que lograron es que se realizará una revisión de los taxis que están dando el servicio como colectivos. El punto que tuvimos más importante te quiero decir que es el mejoramiento del transporte, de hecho nosotros vamos a hacer, también recuerden que aquí había dos puntos, que era la tarifa y el de los taxis foráneos y de los taxis que estaban haciendo los colectivos, yo creo que eso va a ser un proyecto inmediato, en eso sí se llevó a compromisos con ellos, que es inmediato de empezar a revisar, empezar a sancionar a los taxis que nos están haciendo colectivos en diferentes partes y todos los municipios, pues que los taxis de diferentes comunidades que trabajen donde fueron autorizados y si vienen a viajes especiales, pues que se regresen vacíos como lo marca la concesión. El líder transportista apuntó que se realizará un estudio de factibilidad para determinar el monto del aumento de la tarifa y también con ello evitar una movilización como la que sucedió a principios de esta semana. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.